La novena edición del Cross Nocturno Ciudad de Orihuela se celebrará el día de Navidad. El concejal de deportes Damas Aparicio presentó la novena edición del tradicional Cross Nocturno Ciudad de Orihuela que organiza la Asociación de la Policía Local Virgen de Monserrate y que cuenta un año más con la colaboración de la Concejalía y el Club Atlético Oriol de Atletismo. En esta ocasión será la noche de Navidad, el próximo 25 de diciembre, la fecha escogida para albergar este evento que ya es todo un referente provincial y local, ya que es la única carrera nocturna de nuestra ciudad. Este año la prueba será el día 25 de diciembre, domingo, y tendrá lugar a las 9 de la noche desde el Puente Viejo, Plaza Centuria Romana, donde estarán las inscripciones y donde se dará la salida. Un recorrido de 6,5 kilómetros, 6,500, que es más o menos lo que tenemos ahí, con final en la planada del seminario, que es ya el colofón, ya subir el seminario, ya el colofón. Y más, este año, un 25 de diciembre, pues a más de uno se lo va a hacer un poco costoso, pero siempre se disfruta, se pasa muy bien. Y, bueno, muy peculiar la carrera, es la única prueba nocturna que tenemos en la ciudad. Dama a su aparicio estuvo acompañado en la presentación por Manuel Lorente, presidente de la asociación, y Hasano Roach, presidente del club. El evento deportivo, que comenzará a las 9 de la noche, tendrá un recorrido de 6,5 kilómetros por las principales calles del casco de la ciudad y finalizará en el seminario, tal como indicó el Edil. De esta manera, desde la organización, esperan superar los cerca de mil corredores de la última edición, explicó Lorente, quien además avanzó que este año se premiará a los mejores disfraces, tanto individual como colectivo, además de las categorías masculina y femenina. Tenemos premios para los disfraces. Este año, para incentivar aún más, si cabe, que la gente venga disfrazada, vamos a repartir los premios en tres categorías, perdón, dos categorías, individual y colectivo, pero vamos a hacer tres primeros puestos, primero, segundo, tercero en individual, y primero, segundo y tercero en colectivo. Esa gente que venga disfrazada y que quiera pasar un rato bien, podrá participar en ese sorteo de los premios, que habrán en metálico para esas dos categorías. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web www.asuspuestos.com hasta el día 22 de diciembre, mientras que los dorsales, chip y bolsa del corredor se recogerán en el gimnasio One Sports Center. Ya saben que si quieren escribir, hay que entrar a asuspuestos.com y ahí te sale todo el formulario para rellenar tus datos y todo. La salida, la salida será a las 9 de la noche, el mismo, la plaza. Y también tenemos una mucha sorpresa de bolsa del corredor, que hay muchos regalos, muchos detalles, gracias a los colaboradores, que apoyaron este año y también para mejorarnos más. El circuito ya casi está muy llano y la única cosa que hay es siempre la meta, porque hay que guardar los contumbres de esta fiesta. Este día es solo para disfrutarnos.